No se da a mi cuenta que cuando la miro por no delatarme me muerto un suspiro que mi amor callado se enciende con verla que diera la vida para poseerla No se da a mi cuenta que brillan mis ojos que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo que ella es el motivo que mi amor despierta que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar No se da a mi cuenta que le he concedido los cálidos besos que no me ha pedido que en mis noches tristes desiertas de sueño en loco deseo me siento su dueño No se da a mi cuenta que ya la he gozado porque ha sido mía sin haberla amado que es tu alma fría la que me atormenta que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la intensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía, esta cobardía Mi amor por ella, hace que la vea Como una estrella en la intensidad La miro de lejos, en mi cobardía Pero yo sé lo que soy El dueño suyo en la realidad, en la vida Esta cobardía, esta cobardía Mi amor por ella, hace que la vea Como una estrella en la intensidad Y no se da cuenta, de mi amor por ella Aunque sea para mí, igual que la única estrella Que bella, esta cobardía Esta cobardía, mi amor por ella Mi amor por ella, hace que la vea Como una estrella en la intensidad Me paso noches enteras Pensando en que la he gozado Con alma y al cuerpo entero Cuanto amor, cuánto amor nos hemos dado Esta cobardía, esta cobardía Mi amor por ella, mi amor por ella Hace que la vea Como una estrella en la intensidad De la altura en la intensidad Destrica y abc De la altura en la intensidad Conungen de al cuerpo Obρεño De la 하ite Tu ven своia Mundial El dueño Conomos Ensi Ensi Mo La Esta cobardía, esta cobardía, y mi amor por ella, mi amor por ella, hace que me la vea como una estrella en la inmensidad, se me agita el corazón, me hace temblar tu presencia, ya me estoy volviendo loco y ella no te da ni cuenta. Esta cobardía, esta cobardía, y mi amor por ella, mi amor por ella, hace que me la vea como una estrella en la inmensidad, yo le he tenido en mis brazos, borracha de amor por mi, regalándome sus besos, diciendo a todos que si, que si, que si, esta cobardía, esta cobardía, y mi amor por ella, mi amor por ella, hace que me la vea como una estrella en la inmensidad, Y pensar que ha sido un sueño, fantástica intimidad, este mundo es tan pequeño, la ingrata no quiere más, me he hecho pa' un lado, esta cobardía, esta cobardía, y mi amor por ella, mi amor por ella, hace que me la vea como una estrella en la inmensidad, ¡Suscríbete al canal!